Esta planchaduría ubicada en la calle de Izamal en la colonia Lomas de Padierna de la delegación Tlalpan será recordada como el escenario del primer delito de trata de personas por trabajos forzosos en la Ciudad de México. Una joven de 22 años pasó 730 días encadenada a una plancha y obligada a trabajar a cambio de una ración de comida. La víctima mencionó que cuando fue encontrada por sus agresores le ofrecieron donde vivir y durante un tiempo le dieron buen trato, pero después le acusaban de que se robaba cosas de la vivienda y fue como el escadenaro y dejaron de pagar su salario. Un día logró escapar y dar aviso a las autoridades que aseguraron el inmueble. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal solicitó orden de cateo para el establecimiento donde detuvo a cinco probables responsables, José de Jesús Sánchez Vera, las hermanas Leticia y Fanny Molina Ochoa, así como Iber y Janet Hernández Molina. La salud de la víctima continúa en riesgo debido a una severa anemia, ya que aunque su cuerpo luce joven, por dentro sus órganos y funcionamiento son de una persona de 81 años. Los presuntos responsables ya se encuentran tras las rejas a la espera de su juicio. Ernesto Guzmán, Azteca Noticias.